Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo paralizar un contador digital. Necesitaremos un destornillador plano, un alicates, unas bornas y un poco cable de 10. Bueno, os voy a explicar cómo funciona un contador digital. Esta luz que tiene aquí, cuando veamos ahora, ahí la hemos visto, pues eso hace como un contador de estos. Hace como si diera una vuelta completa. Lo que quiere decir que nosotros tenemos enchufado mil vatios de luz ahora mismo. Entonces nosotros vamos a hacer que eso no pase por el contador. Y el contador no decante ninguno. Primero vamos a cortar tensión. Después de la tensión cortada, vamos a abrir la tapa. Bueno, esta es la entrada. Y esta es la salida. Vamos a aflojar el borne de la entrada. Y la salida también. Este es el de la fase. Cogemos este borne. Y este. Y le vamos a meter este cacho cable. Y lo vamos a meter en la guarna. Y lo vamos a meter en la guarna. Bueno, ahora, una vez apretado, lo metemos hacia atrás. Y ahora os explico cómo funciona el tema. Bueno, después de haber apretado y haber metido la guarna hacia atrás del contador, vamos a coger otro cacho de cable de unos 15 centímetros. Y lo metemos hacia arriba. Y lo conectamos. Apretamos el tornillo. Bien, una vez hecho esto, ya podemos meter tensión. Bueno, y una vez dada la tensión, ya vemos cómo queda, que sigue todo funcionando perfectamente. Todo está conectado perfectamente, y podemos ya tapar. Bueno, esta es una opción, una de las que subiremos entre otros vídeos. Bueno, espero que a alguien le valga esta opción. Un saludo.